El exalcalde de la provincia de Huaraz lamentó que el alcalde saliente, Espinosa Cerrón, no haya sido un alcalde gestor y que Huaraz se estancó en sus proyectos. Del presupuesto público que puedan haber apalancado desde Lima para obras importantes. ¿Por qué cree que pasó esa falta de gestión? Porque sencillamente no era un alcalde gestor, era un alcalde que se sentó en su sillón municipal y lo único que hizo es administrar su pequeño y raquítico presupuesto. Por eso es lo que no han podido incrementar su presupuesto por otras fuentes y no hay obras importantes que en estos momentos pueda quedar como un recuerdo o resaltar de los cuatro años de gestión. Mesa igualmente informó que la persecución judicial iniciada por Espinosa no prosperó. O a ser un oficioso denunciante de sus enemigos políticos, porque eso es lo que en realidad ocurrió durante estos cuatro años. De los 69 denuncias que durante los cuatro años Cerrón nos puso, bueno ahora tenemos seis o siete, todo el resto, así como eran oficiosas y caprichosas. El exburgo maestro también dijo que es importante que ahora las nuevas autoridades se fijen y establezcan alianzas con el sector privado. Yo creo que tienen que darle un impulso a lo que es las alianzas público-privadas, porque uno de los grandes problemas en Huaraz es la falta de empleo. Y las empresas privadas son los que generan empleo sostenible y permanente en el tiempo. Las obras públicas generan solamente empleo temporal, es una forma de paliar nada más de manera temporal el desempleo. Pero tenemos que hacer que las empresas grandes, que las empresas privadas vengan y se instalen y tomen como trabajadores a la mano de obra local. Finalmente dijo que el proyecto hasta ahora trunco del Centro Recreacional y Comercial sea retomado por el nuevo alcalde provincial y se promueva un trabajo de concertación con el gobierno central y regional. Entonces ahí Fidenzo Sánchez tiene un gran reto, ahí está por ejemplo su palacio municipal que podría combinarlo con un centro comercial para independencia que muy bien lo puede hacer por la alianza público-privada. Aquí en Huaraz nosotros comenzamos con algunas cosas como por ejemplo el centro recreacional que quedó frustrada y ahora Quinoacocha sigue votada. Lo que el alcalde debe hacer es inmediatamente llamar a la empresa, conciliar con ellos y retomar ese proyecto, eso debe ser lo más saludable.